Con respecto a los datos de la ciudad, nosotros estamos viendo un incremento importante en el número de casos y siempre recordar que los números no reflejan necesariamente la cantidad de casos que tenemos. Yo para que todos lo conozcan, lo que nosotros estamos reportando sobre todo está a expensas de la confirmación de laboratorio. Es decir, que hay un montón de personas que sin duda tienen síntomas, consultan, los confirmamos por nexo epidemiológico y esto va a repercutir en las próximas semanas. Por lo tanto, uno dice de los números, si digo 4.000, nuestra expectativa siempre es que hay que multiplicar por 10 como mínimo para tener una idea del impacto que uno está teniendo en cada uno de los lugares. Los síntomas son fiebre alta de inicio brusco, dolor de cabeza, dolores musculares. En muchos de los casos hay síntomas de dolor abdominal, o sea, dolor de panza, con vómitos y diarrea. Y lo que es muy característico en nuestro brote en la provincia de Santa Fe es que el 70% de nuestra población tiene salpullido, rash o reacción alérgica. Estos son los síntomas clásicos. Es esperable que de 2 a 7 días uno permanezca febril. Y es muy importante que nosotros insistamos en la población cuáles son las medidas que tiene que tomar. La número uno, descansar, porque da mucho cansancio. La número dos, tomar mucho líquido por encima de 2 litros por lo menos. La número tres, hay un único antitérmico o anilgésico que se puede utilizar, que es el paracetamol. Dosis máxima, un gramo, un comprimido de un gramo cada 6 horas. Y por otro lado, muy importante recordar que mientras esté uno febril, uno es contagiador. Por lo tanto, estar en su casa con un espiral o estar con un aparatito de 80 mosquitos o utilizar repelente. No movilizarse sería lo ideal. Sabemos que en la ciudad tenemos al momento de hoy distritos más afectados que otros. Todo lo que es los barrios del distrito noroeste, oeste y algo hacia el norte tienen mayor cantidad de casos por lo menos confirmados o en sospecha. Así que bueno, es ahí donde está enfocado todo el COE de la ciudad. Cuando digo el COE, es el Comité Operativo de Emergencias con las diferentes áreas haciendo las intervenciones que ya hemos charlado oportunamente. Aquellas poblaciones de mayor riesgo, como son niños, embarazadas, adultos mayores y aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, que tomen medicación, las personas con diabetes, están más expuestas a tener enfermedades más graves. Estas no deben demorar en consultar. Tenemos que todos hacer una consulta, pero estas no deben quedarse en su casa. Gracias.